Todo al Verde, una nueva ola de publicidad sostenible. Moderado por José María Ricarte, Business and Communication Director en Norma. Participan Damián Augustiniak, Co-Founder en SIGRE. Ander Torinas, Director Personal Care BU en UNILEV. Laura Fernández, Training Manager en Drums Elector. Franco Martín, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérico. Miquel Kammain, Iberian Marketing Capability Manager en Nestlé. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos los que estáis aquí hoy. Qué maravilla de plantel de profesionales. Me ha tocado. Empezaré diciendo que yo creo que la sostenibilidad, que para empezar es un término amplísimo y que muchas veces lo relacionamos muchísimo con la ecología directamente, pero también tiene que ver con las buenas prácticas y tiene que ver con muchas otras cosas de las empresas. Al final, en nuestra cabeza podría parecer que está todo lo relacionado con lo físico. O sea, cuando imprimimos una valla o cuando decimos utilizar o no papel, etc. Es cuando nos parece que estamos siendo menos ecológicos en ese sentido. Pero, de repente, nos damos cuenta que la parte digital es una parte tremenda en consumo, en consumo de CO2. Todo lo que tiene que ver con el digital afecta muchísimo a la parte ecológica, mucho más de lo que pensamos. Para que os hagáis una idea, el otro día leía, se ha hablado mucho de Taylor Swift, pero no voy a hablar de Taylor Swift ahora. Voy a hablar de Luis Fonsi, soy un poquito más atrás. La canción Despacito, con todas sus descargas en YouTube y sus visionados en YouTube, consumió el equivalente a la energía necesaria para alimentar 40.000 hogares durante un año. Esto, evidentemente, en términos de negocio, para todas las compañías, es un tema, todo lo que es sostenibilidad, es un tema importantísimo. Dice Cantar que el 62% de los consumidores a nivel global están de forma activa consumiendo productos o servicios ecológicos y, si no, están por la labor de hacerlo, lo cual es un porcentaje enorme. Pero la pregunta que os voy a hacer hoy y la intención de esta mesa redonda un poco me gustaría es que toda la gente que nos está viendo se llevara algún tip, algún consejo interesante desde vosotros, desde vuestra posición profesional, de cómo mejorar todo esto en sus empresas. ¿Qué se está haciendo desde las marcas? Y empezaría diciendo que, de alguna forma, si vemos el histórico de comunicación de las marcas, hay un término que sale constantemente que es, se está haciendo algo de greenwashing, no se está comunicando correctamente. ¿Por qué creéis que ocurre esto? Venga, Ander, que te tengo al final. Empiezo por ti. Lo que está claro es que hay una creciente conciencia por parte de los consumidores de que cada vez están más preocupados y piden, exigen a las marcas y a las compañías que se ocupen y que se preocupen de todos estos temas medioambientales y sociales. Al final, ¿qué está pasando? Mientras que esto hace muchísimos años era algo más anecdótico, no todas las empresas tenían quizá claramente ese foco a la sostenibilidad, es verdad que es mucho masivo, lo cual existe esa preocupación y ese miedo por el greenwashing. Y nosotros, incluso en Unilever, que somos pioneros desde hace años, que es una empresa que siempre ha tenido el propósito y toda la parte de la sostenibilidad en el eje de su estrategia, pues estamos preocupados por ello y por eso. Estamos revisando constantemente nuestras políticas, internamente, porque es importante que todo lo que decimos lo cumplamos. Al final, nosotros nos debemos al consumidor y lo que está claro es que no podemos decir algo y después no establecerlo. Por eso también nos ponemos objetivos no solo en el largo plazo, sino también en el corto y en el medio, para ir viendo que los vamos consiguiendo. Incluso presentamos a los accionistas, es decir, al igual que presentamos nuestros resultados financieros y los conseguimos o no, también lo hacemos con nuestros objetivos en materia de sostenibilidad, porque es algo muy relevante. Y con ellos les presentamos los objetivos, si los hemos conseguido, si no, y cuál es el plan de acción detrás. Al final, es muy importante que todo lo que digamos, lo hagamos, porque si no podemos ser, como tú decías, en algún caso, ser acusados de un posible greenwashing que tenemos muy claro que no queremos estar ahí y que es algo que realmente nos preocupa. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Ander. Pues mira, con esto que estás diciendo, yo creo que esto conecta directamente con el hecho de que yo creo que los consumidores cada vez más, y sobre todo desde que existen las redes sociales y pueden comunicarse directamente con las marcas y expresar su opinión, demandan una transparencia absoluta con todo esto. Entonces, ¿qué herramientas o qué estáis utilizando para demostrar esa transparencia? Franco. Bueno, hago un pasito atrás. El greenwashing, las acusaciones de greenwashing surgen de una duda que es lógica y que pasa a ser legítima por prácticas de comunicación inapropiadas cuando no directamente estúpidas. Es decir, estamos frente a la generación con mayor acceso a la información de la historia de la humanidad, con el mayor nivel de formación y con la capacidad en tiempo prácticamente real de poder tener una posición propia en cualquier temática, en cualquier argumento. Y saben perfectamente que la sostenibilidad no es una actitud proactiva que de repente las industrias y las marcas han adoptado como nuevo estilo de conducta, sino que nace desde una clara política de las instituciones que representan la sociedad. En Europa tenemos un complejo normativo que obliga a todas las empresas a respetar ahora protocolos de sostenibilidad y no únicamente de tipo medioambiental, económico, social y de otra naturaleza. ¿Qué pasa? Que hay empresas que de repente, de eso, quieren hacer un atributo propio, un término de calificación propio, cuando es un denominador común que, repito, va a afectar a cualquier entidad económica a partir, ya de algunos da tiempo, pero desde el 1 de enero de 2025 con el UDR, que hace obligatoria la certificación de plena sostenibilidad por siete materias primas fundamentales por toda la industria, pasa a ser de obligado cumplimiento por todo el mundo. De repente, ver empresas que a lo mejor trabajan en hidrocarburos, que lanzan maravillosas campañas publicitarias donde parece que el petróleo se extrae de la floresta primaria, parece algo ofensivo, y esto produce una reacción, repito, que legitima la sospecha de greenwashing. ¿Qué se hace o qué se puede hacer? Por ser prácticos e inteligentes. Si esto es un término común de obligado cumplimiento, informamos. No lo adoptamos como términos para glorificar nuestras meritorias acciones. ¿Por qué no es así? Son las acciones en las que todas las empresas, como este call de relevantes de la sociedad, deberán cumplir, así como cualquier privado ciudadano, deberán modificar su comportamiento en su vida diaria para cumplir con normativas que van a defender el patrimonio común que tenemos, que es el cuidado del planeta y la salud de las próximas generaciones. Ejemplo tonto, si mañana o hoy queréis construir una casa en Alemania, no podéis hacerlo si no habréis contemplado un circuito de reciclaje completo del agua que utilizáis a nivel doméstico. ¿De esto me puedo, van a gloriar? No, lo haré yo como lo tiene que ser mi vecino. Exacto, gracias, gracias Franco. Me gustan mucho todos los temas que has tocado porque de ahí entonces existe una práctica contraria que es el greenwashing, que es el callarse por miedo a veces a no decir, por miedo a hacer greenwashing, por miedo a que decirlo sea una palanca de marketing que la gente no vea como algo positivo, sino que parece que se esté utilizando. Laura, ¿tú crees que la utilización del greenwashing como tal tiene algún sentido para una marca, por ejemplo en este caso como Seido y como Drunk Elephant? Pues es verdad que, como nos pasa a todos, es importante tener comunicación con el cliente y saber qué demanda y qué no, obviamente, y como siempre, él va de la mano y los últimos años cada vez se demandan más productos sostenibles. Obviamente todos nos fijamos en plásticos PCR de posconsumo, en los envases cosméticos, utilizar cada vez menos cartón si se utiliza papel que sea reciclado, etcétera, etcétera. Pero, al fin y al cabo, tienes que comunicar correctamente. También luego acaba una serie de acciones que no se cuentan y estoy segura que eso pasa en todas las empresas y no es para tener esa buena imagen, pero, por ejemplo, hemos llevado a cabo a nivel interno, a nivel corporativo, cambios, como, por ejemplo, hace años todos teníamos una basurita en nuestro sitio y la hemos quitado, porque al final realmente lo sostenible no es tanto el reciclar, sino el no generar tanta basura, digamos, tanto desecho. Entonces, sí que es verdad que hay una parte muy importante, no de cara y imagen, sino de para que el consumidor de lo que pide y, por otro lado, que no se cuenta, porque todos estamos mucho más concienciados. Creemos que estamos conversando. O sea, desde hace mucho tiempo, vamos, desde que existen las redes sociales, la conversación con nuestros clientes, consumidores, se ha convertido en una práctica habitual de las marcas, es decir, una obligación, diría yo, es decir, al final están ahí, te hablan, les tienes que contestar, por eso todo el mundo tiene su community manager o su equipo de community managers que contestan de forma permanente a todo el mundo que tiene una pregunta, un comentario, etc. ¿Creéis que estamos haciendo lo mismo con el tema de sostenibilidad o que sigue siendo algo un poco unilateral? Miquel, Miquel. Me toca la pregunta. Me toca la buena. Es que me cuestionaría parte de la pregunta, porque, no sé, a lo mejor puedo interpretar al público. Sí, de verdad, tenéis tantos community managers que se pasan el día conversando. Yo es que cada día reivindico que hagamos esto y parte de la gente que está conmigo en la empresa me dice que no, que esto ya no va de conversación. Y, por otro lado, los señores Zuckerberg & Company nos obligan todo el día a poner paid media y parece que en digital lo único que sirve son mensajes de cuatro segundos. Con cuatro segundos no se puede hablar de sostenibilidad. De nada. De nada. No se puede hablar nada, pero es de sostenibilidad todavía menos. Yo creo que este es el primer punto. El segundo punto es cuando tú eres una marca pequeña, y vuelvo al punto de la legitimidad y de que el consumidor, de entrada de todo lo que es credibilidad, se les permite mucho más eso. Cuando tú formas parte de una gran multinacional, eres un sospechoso habitual. Eso de entrada. Eres un sospechoso de que vas a hacer greenwashing, eres un sospechoso de que lo haces porque, como decía Franco, hay unas legislaciones y nos adaptamos porque ya venimos de antes y antes no se hacía. Es la sociedad que no ha cambiado. Y después hay otro punto que para mí también es importante, que es cuando tú estás en una gran empresa, y es diferente el caso de Unilever que el de Nestlé, porque Nestlé es una marca para el consumidor. Hay una decisión también que es desde dónde voy a establecer esta conversación. ¿Voy a hablar desde Nestlé o voy a hablar desde las marcas? Y seguramente el tipo de conversación y el tipo de tono también es diferente. Y el tipo de retorno que el consumidor espera para él y que la marca espera para sí. Todo esto nos condiciona mucho de cómo lo gestionamos. No es fácil. No lo es. Y perdona, y finalmente, y cierro con lo que he empezado, el consumidor quiere transparencia, es lo que has dicho antes, nosotros queremos transparencia, pero tenemos prisa. O sea, no le damos a la transparencia el tiempo que requiere contar de forma transparente lo que hay detrás de lo que se hace. Bueno, creo que lo hablábamos en el pasillo antes. No le damos el tiempo a casi nada, ni a la transparencia, ni a la opacidad, ni a nada. Por desgracia, vamos muy rápido en todo. Comentabas también, Franco, y empezabais hablando del tema de la legislación. Habéis sacado el tema de la legislación. Europa ha puesto encima de la mesa una legislación muy clara sobre la no utilización de términos, como por ejemplo, ecológico, como por ejemplo, sostenible, como por ejemplo, climáticamente responsable, etc. ¿Esta legislación realmente, Damián, nos ayuda, os ayuda a las marcas a trabajar, o es simplemente unas puertas al campo que de momento no tienen mucho más? Yo creo que sí, yo creo que es un punto muy importante porque, por un lado, estamos protegiendo al consumidor. Por ejemplo, se me ocurre en el sector de la alimentación. Al final hay un componente ecológico que tenemos que tener en cuenta. Y luego también se protege a las empresas que realmente sí que están haciendo ese esfuerzo por hacer una sostenibilidad genuina y, por tanto, de alguna manera, podemos hablar de que fomentar todas estas… Me he colado un poco, discúlpame. No, 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 no. Es importante que haya una legislación para que podamos mantener ese equilibrio, pero también es importante que, sobre todo en las pequeñas empresas, porque quizás en las empresas más grandes hay más recursos, por lo tanto hay menos recursos limitados, quizás haya una serie de ayudas a esta transición, quizás que este equilibrio se pueda conseguir fomentando ayudas. Disculpadme porque me he leado un poco. No pasa nada, está perfecto. ¿Consideráis que tenéis herramientas suficientes para gestionar la comunicación de la sostenibilidad? Que tenéis conocimiento suficiente, por conocimiento me refiero no al conocimiento propio, que seguramente sí, sino al decir, oye, yo me enfrento a tener que contar muchas cosas de mi empresa que están en la RSC, que las puedes leer en la web, pero que al final las tengo que transmitir, las tengo que transmitir con veracidad y que además hoy en día sabemos que tal cual has puesto un post, al cabo de 0,2 segundos hay alguien que te contesta con información que ni tú tenías. Y te dice, pues no es así. ¿Tenéis este tipo de herramientas? ¿Las tenéis? ¿Os sentís cómodos con eso? Cómodo no, no te puedes sentir cómodo en una época de transición tan evidente que estamos teniendo en ámbito de dinámica de comunicación, pero son años que lo digo hasta me atrevo de evolución antropológica de los seres, es decir, pensamos, razonamos y comunicamos de forma diferente con respecto a eso hace todos los años. Los errores son inevitables, es decir, y como decía Miguel, hay entidades como las multinacionales, por su historia, su pasado, son más expuestas que otras. Esto te pone en una situación de diferentes niveles, probablemente una marca que nace ya nativa, ecológica, tiene una posibilidad de comunicación mucho más abierta, mucho más directa y con mucho menos riesgo. Que lo haga una empresa, como de las cuatro grandes aquí representada la regla del juego, son seguramente diferentes. Yo no niego el hecho que la comunicación deba existir, debe ser absolutamente bilateral, pero tenemos que tener en cuenta que la dinámica de comunicación real que existe es any to many, es decir, pequeños, key opinion leader, influencer, llamarlo como queráis, que desde la razón o desde la no razón te la pueden enviar. Esto hay que tenerlo muy claro, con lo cual las reglas de engagement, cuando comunicas con cualquier sujeto, primero es tener la mejor comprensión de quién estás comunicando, que es el elemento más importante, que a veces vas a ser aún más importante de lo que tú le tengas que comunicar, porque no puedo hablar a ti de la misma forma que tendré que hablar con él. Y la preparación necesaria, ahora lo sí, del departamento de comunicación, y que hoy personalmente he hecho mucho en falta, es una profesionalización de quién mantiene la conversación en relación a la exacta comprensión de la otra parte. Totalmente, totalmente. Además, has tocado un punto interesante, que es el tema de los prescriptores o influencers, o llamémosle la manera que queramos, que hoy en día están en boca de todo el mundo, y que hay bastante, además, bastante rumor alrededor de este tema, de quién es influencer y por qué. Según estudios, parece ser que la gente sigue comprando por la influencia de estas personas que salen a las redes y cuentan cosas. ¿Vosotros a nivel de sostenibilidad, Laura, por ejemplo, utilizáis la palanca del influencer? ¿Consideráis que el influencer es una buena forma de comunicar esto? Pues, por supuesto, con todas las marcas que tenemos en el grupo de Siseido, por supuesto que contamos con influencer y creemos que es una muy buena manera de comunicar. Ahora bien, tenemos que hablar el mismo lenguaje que el cliente, por llevárnoslo a términos cosméticos, obviamente, en mi caso, cuando hablamos de natural. ¿Qué es natural? ¿Qué se considera en cosmética natural? Y, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con no demonizar lo químico, que parece que natural es igual a bueno y químico malo, ¿no? Hablo, por lo menos, al menos en términos cosméticos. Quien piense así, que prohíbe a ponerse limón en el rostro y a ver qué ocurre. Y os recuerdo que gracias al cloro podemos beber agua potable, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando hablemos de procedencia de ingredientes y demás, seamos muy estrictos y que todos hablemos de lo mismo, porque al final todo es química y el agua es H2O. Sí, aquí nosotros desde Unilever también tenemos un informe y veíamos la relevancia de los influencers, ¿no? Y de toda la parte de los hábitos sostenibles, como a través de los influencers, todavía llegan de manera más fácil a los consumidores, ¿no? Hay un 75% más de probabilidades de que un consumidor ayude a salvar el planeta, a que tome hábitos de vida sostenible, si lo ha visto a través de una campaña de red social de influencers, ¿no? Y estos, digamos, los datos, la verdad que eran impresionantes y por eso sí que sí los utilizamos, ¿no? Tenemos que ver bien esos mensajes. Como decía Franco, pues también, obviamente, siempre hay un riesgo, ¿no? Cuando hablas de sostenibilidad en estos medios, pero sí tenemos claro que son los aliados claves para conseguir el cambio que finalmente es lo que buscamos. No estamos buscando solo un tema de publicidad, sino estamos buscando realmente generar un cambio, ¿no? Que ayude a tener un mundo mucho más justo y diverso en el futuro. Bueno, casi se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, yo agradezco primero todo, Laura, que el limón hayas pedido que nos lo pongamos en el rostro y no en el ojo, que hubiese sido mucho peor. Estoy, por resumir, que estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho, en el sentido de que, primero de todo, esto no va de palanca exclusivamente de marketing, esto es algo que viene de antiguo, que se tiene que hacer, que no queda otra que hacerlo. Que las grandes corporaciones estáis algo demonizadas, seguro, a lo mejor es que alguna cosita habéis hecho por ahí, tampoco lo comentaremos ahora. Pero nosotros, por ejemplo, que somos una agencia de publicidad y con un tamaño no muy grande, somos B Corp y nos ha costado la vida llegar a ser B Corp y tener ese serio, estamos muy orgullosos de ello. Y entendemos bastante bien todo el esfuerzo que conlleva esto. Pero creo que estamos todos de acuerdo en que sin demonizar ciertas cosas que se están demonizando, y ahí es donde yo creo que la información es clave, deberíamos tirar todos para adelante y poner nuestro granito de arena para que esto sea mejor. Muchísimas gracias a todos por la mesa. Gracias.